¡Suscríbete! 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 ¿Esos latinos o gente...? También es en diciembre, Canadá, que hay que tener huevos feos ¡Escreta! Hombre, uno de los fríos de nuestra vida era ir a Toronto y subir. ¿Si vosotros habéis ido siempre a vuestra bola? Pues porque la verdad que es un placer trabajar con la Ignition, que es quizá la compañía en Ambro One del mundo en conciertos, son los que traen a los grandes grandes a tocar a España y a todo el mundo, y en este año, esta vez han hecho una excepción, nos han traído a nosotros. Mucha gente, seguro que los que están aquí están preguntando, ¿pero no es una gira más de Hombre, porque nos hemos visto en mil sitios tocando, ¿por qué es distinta esta gira? Bueno, esta es la gira que siempre hemos querido hacer, la verdad es que creemos que cumplir cuarenta años es algo muy especial, son cuarenta años los mismos cuatro amigos toda la vida desde que además son los niños. Gracias. 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 O sea que básicamente lo que hay que decir a la gente es o venís a este o lo vais a perder porque no tienen nada que ver, ¿no? ¿Has hecho spoiler tú con los juegos de Thanos? Claro. Bueno, vamos a ver, para que no sepan lo que es el spoiler, ¿habéis visto Juego de Tronos? ¿Quién no ha visto Juego de Tronos aquí? Ven, que levanten la mano. El tío de Snow no muere. Eso sería un spoiler, ¿vale? Eh... Te jodido lo de ahí. No, pero no podemos hacer spoiler pero digamos que hay tres actos, es una cosa muy chula montada. También es verdad, eh... comentaba con Rafa un día dentro de un concierto que antes hablábamos de tías y ahora hablamos de médicos, ¿no? Quiero decir, ¿aprovecháis esos descansos en el concierto? ¿ponéis algún vídeo para ir al baño con la próstata? ¿Cómo es? Bueno, vale bien este... este show porque ahí sí que hay un par de... 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 de espacios en medio del show y tal. Y aprovechadme el baño, ¿no? Y siempre decimos lo que decimos, nos cambiamos de camiseta y tal, yo me cambio para el baño. Nada, sí. No, pero hay una cosa que es verdad que estáis, joder, yo os veo y estáis todos... Os cuidáis un montón, ¿no? Todo bien. ...ấmeteor ni... ni... ni sopar de vidrio. Ni cosas que están metidas en bolsa de plástico etc... Cuidando un poquito la alimentación y haciendo ejercicio todos los días. No muy intenso porque el boxeo he tenido que dejarlo porque tengo un poquito de artrosis y me duelen un poquito las manos y no puedo pegarle al saco, pero... intento hacer ejercicio todos los días un poquito. y van a sacar un curso de salud de cuídate como los hombres de las profesas que había y cada mes vamos a publicar un cómo cuidarte con un queso manchego yo he dejado el gluten solo, como cerveza escucha, Rafa se cuida mucho, que yo lo sé y se ha tenido hasta análisis de veces nos encontramos en unos sitios rarísimos sí, o sea, Rafa es un friki de la salud pero esto lo contaremos otro día pero nos pasamos con tantos o sea, imagínate que degeneración antes hablábamos Rafa está en esa edad en la que ya no tiene rodilla derecha e izquierda tiene la buena y la otra no, yo jugaba, yo jugaba mucho fútbol la estación, no sé, ni rodillas, las rodillas palmaron, entonces hablamos bici y en mi casa no paro de subir de la guardilla al sótano pues de partidicio ahí, ¿sabes? pero no por gusto sino por necesidad con necesidad no, pero yo hago un poco de dieta el gluten, cerveza sin gluten pero con, tampoco mucha es verdad, tampoco yo creo que la base está un poco en que haces un poco, un poquito de dieta y crearse, está para que disfrutar de la vida joder, no puedo dejar todo de golpe y Javi está haciendo dos dietas a la vez porque con una sola no le llena vamos a ver, estamos en España, la mejor manera de cuidarse es por un poquito de joselito un poquito de queso curado, unas faves con almejas, un poquito de conejito al ajillo, yo que sé tío y Javi va a sacar un libro de cocina, que lo sepáis también una buena botella de vino, una buena cerveza, saca aquí y quizás eso es lo más grande que hay en España y en la entera entera ¿Quién es el más feliz de todo el grupo? Javi, no te olvides de la sorpresa que tienes hombre, todo eso, todo eso que va a decir Javi después de otro tiempo antes nunca, antes nunca que si no sabes a otro doctorado más cosas el top, nuestra profesión es es un lujo, tocar en estos sitios y encima reventarlo y que te venga gente, ancianos que no están trabajando ahí toda la vida, como en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y te dirán ¿no veía a la gente tan fervosa de Elvis Presley y de los Beatles, sabes? así, claro, o sea, el sitio donde ha tocado de Los Sigues, hasta Supertramp es una maravilla ¿no? para nosotros es una gozada es una pelantería que lo diga a lo mejor pero es que la verdad que la gente sepa también dónde estamos tocando en Estados Unidos no estamos yendo a Garitos, desde luego yo creo que lo habéis vendido mal esto y os lo digo porque os conozco porque habéis pateado muchos sitios antes de llegar al MySport Garden y eso la gente no lo sabe o sea, la gente no sabe ese esfuerzo y luego tampoco habéis sabido vender que estáis metándolo en Estados Unidos pues yo hablaba con vosotros y decían, no, venimos de MySport Park y yo decía, hostia, pues nadie lo sabe aquí en España ¿no? bueno, estamos acostumbrados a que ya en los años 80 tocábamos en estadios en América y Lima en el Estadio Nacional de Lima con 50.000 personas y no se daba, digamos, la bola ¿no? nosotros nos hemos sentido a veces ninguneados y muchas veces envidiados también y quizá eso es una espirita que tenemos clavada con los medios, ¿no? que no hacían eco de todo lo que nos pasaba no sabemos por qué en los 80 era muy difícil era como ahora que las redes sociales en internet todo se sabe instantáneamente y era muy difícil para nosotros contar aquí en España todo lo que nos estaba pasando ¿no? pero fíjate, ahora ahora la gente de Filipa dice los hombres que en Madrid somos por el arden joder, tío, qué barbaridad que no se cuente pero claro, porque lo que no saben es que desde los principios de los 2000 estamos yendo a Estados Unidos y estamos tocando cada vez subiendo, escalando un poquito subiendo cada vez los mejores recintos hemos tocado primero en salas en discotecas en sitios un poquito más grandes más grandes hasta que estamos ya ahora ya digamos recogiendo toda esa siembra y tocando en sitios emblemáticos como que son que ni siquiera habíamos soñado en nuestra vida como el Hollywood Ball ¿no? yo recuerdo en el Hollywood Ball estar sentado en el camerino en una butaca y ver una foto en la pared de Fran Sinatra sentado en esta misma butaca donde yo estaba sentado y estaba cantando dentro de todo el concierto y nosotros hemos tocado en sitios increíbles con muchísima gente y tal y reconozco que esa es la primera vez en mi vida que estaba cantando y estaba diciendo tío, estás en el Hollywood Ball tío esto es increíble o sea se están cumpliendo sueños como decía Javi ahora se están cumpliendo sueños que ni siquiera tuvimos nunca en nuestra vida que bueno a la gira que es una pregunta que se está haciendo mucha gente ¿váis a invitar a Ana Morgade? sí porque se saben las canciones se las saben todas hay que invitar a la gente que y además además no tenemos absolutamente nada en contra de ella otra chica estupenda pero ahora te lo digo que bueno hay más sorpresas aparte de la gira no sé si podríamos contar alguna cosa pero no vamos a contar vamos a dejarlo ahí pero se van a hacer más cosas además de esta gira cuando veis gira de 40 años parece que es una gira despedida no es en absoluto despedida hay que dejarlo claro estáis a mitad de carrera más o menos oye hay una cosa que me flipa que es lo que se llama la generación G porque yo voy a nuestros conciertos y de repente veo gente de mi edad gente más mayor gente más joven los hijos de los hijos y de repente veo un chaval de 10 años dando goles y hay una cosa que es un denominador común que es el buen rollo que hay en los conciertos o sea tú vas a hacer nombre G y sabes que te vas a pasar de puta madre ¿cómo se explica eso? o sea ¿cómo habéis llegado a eso? yo creo mira te digo al final lo pensamos a veces nosotros también que coño hemos hecho yo creo que aparte destacarlo son las canciones pero que son muchas pero ¿qué ocurre con esas canciones? ¿por qué le gustan a un chaval de 10 años o a un chaval de 60? pues porque las canciones son muy 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 sinceras y la gente se identifican con todas ellas luego se van trasladando eso de generación a generación de padres a hijos de hijos a hermanos más pequeños como vas hasta ahora y son canciones atemporales porque cuentan cosas muy sinceras y conectan enseguida la música te entra por el oído pero te tiene que llegar hasta el corazón y hay algunas canciones que llegan hasta el corazón y otras que se caen en el oído nosotros tenemos la fuerte que tenemos más de 30 que han hecho ese recorrido del oído al corazón y siguen estando ahí porque además los jóvenes estos de los que hablamos ahora de 10 años no tienen prejuicios si les gusta una cosa les gusta si no pasa o sea nadie nos obliga a que les gusten las canciones todos los niños escuchan canciones en su casa con sus padres pero a muchos a su padre no les gusta pero a nuestra sí yo creo que sencillamente es por eso porque las canciones son así y nosotros también seguimos ahí de pie interpretándolas y transmitiendo buen rollo los concientos y todo nosotros siempre hemos querido transmitir buen rollo con esta música siempre el objetivo principal era pasarlo bien ser felices haciendo lo que hacemos y siempre se ha oído que la mejor manera de ser felices es hacer felices a los demás y tú estás en un escenario y estás viendo a miles de personas sonriendo cantando contigo bailando como locos perdiendo digamos es incluso el control de sus emociones lanzando sujetadores es lo que te quiero decir llega un momento en que dices ¿cuál es nuestro objetivo en la vida de los hombres que transmitir a la gente siempre buen rollo? por eso nunca nos vamos a arrepentir de nada de lo que hemos hecho la gente te quiero, te quiero, te quiero No hay otra cosa que presenta a ti Solo we believe there's freedom para ti Que quiero, quiero Que quiero, quiero Que quiero, quiero Lájame fuerte y corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Que quiero, quiero Que quiero Que quiero, quiero Que quiero, quiero Que quiero, quiero Que quiero, quiero